¡Hola! Llegamos otro sábado a la noche en el canal de la ciudad y esto es Música en Casa, el programa donde nos metemos en la casa de los músicos. Hoy nos vamos para Villa Martelli. Si me acompañan, vamos a ver nada menos que a Caramelo Santo, ahí en su casa en Cangrejos Records. Presentamos entonces a Guillermo Ogalde, más conocido como Doy, y a Lucas Álvarez, que ya los veo se están sentando ahí. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Muy bien, contentos por la... Con barbijos cuidándose, me parece una excelente medida para empezar el programa. ¿Y ustedes cómo le están pasando? ¿Cómo vienen llevando este momento? ¿Se pusieron creativos? Más bien estuvieron más relajados con respecto a la producción, musicalmente hablando, ¿cómo lo viven? A full nosotros. Fuera, o sea, gracias a la cuarentena pudimos hacer un montón de cosas y hacer cosas con otros artistas también, así que un poco contentos estamos de esto. O sea, no por la pandemia lógicamente, sino porque, bueno, o sea, se nos dio el tiempo como para poder armar un montón de cosas, temas que teníamos ahí medio encajonados, los sacábamos, los desempolvamos y le dimos otra cuestión con otros artistas y, bueno, otros sonidos. Es el momento de hacer contenido y también hemos participado en muchísimos festivales online a nivel mundial y eso nos ha puesto muy alegre porque nos llamaron de muchos lugares como Barcelona, México, Perú, Colombia, anoche Miami y es como volver también a encontrarse con un montón de bandas que uno giraba hace tiempo y poder encontrarnos grandes bandas y grandes amigos también. Y nada, ha sido visitar todos los días algún amigo, haciendo algún reportaje, entrevista. Para nosotros los músicos ha sido un momento de hacer contenido y de ver la importancia que es estar movilizándose y tener un mínimo espacio donde vos trabajás. Y también para que la gente nueva vea que Caramelo sigue vigente y que sigue con todo el power. Eso está buenísimo porque Caramelo Santo es una banda que viene de Mendoza ya de hace muchísimos años, desde 1992, tiene 27 años de trayectoria. O sea, han estado de gira por todo el mundo, han grabado varios discos. O sea, tienen un recorrido enorme que está bueno poder traerlo de nuevo hacia aquí. Este tiempo de pausa permite revisar eso y poder recomenzar como una nueva etapa. Muy lindo una banda con mucha, mucha historia, ¿no chicos? Sí, bueno, ya como dijiste vos, varios años, muchos años. Nosotros ya más de 20 años en Buenos Aires. El exilio artístico de todos los provincianos. Bueno, un ejemplo más de cómo desenvolverse, que para uno que ama la música tiene que ir a todos lados. He mandado por todos lados, muchos años por Europa, Estados Unidos, México, que tenemos un público muy grande. Un saludo a la gente de México, a la gente de Colombia, Chile y Perú, que son cuatro países donde no dejan siempre de seguirnos en las redes, en Spotify, en Apple Music. Nosotros, la verdad que nos sentimos muy contenidos en todo este periodo y le damos un agradecimiento al público en general. La verdad que celebro mucho eso. Ustedes hacen una música muy específica. Por eso vos me decías esto de que te empezaste a conectar con Barcelona, con Colombia, con México. Son países donde es muy fuerte lo que ustedes hacen, esta escasificación, el rock. En mi época, estoy hablando, yo hablo de cuando era chica, imagínense, era el rock latino. Creo que después se fue hacia un género llamado alter latino, que es lo mismo, ¿no? Y ahí en esos países es fuerte, como también es fuerte acá, a pesar de que surgieron otras cosas. Sí, sí, es lo que también se llama mestizaje o world music. Somos bandas que vamos a un lugar y tienen que tener cuidado porque les robamos aspectos culturales, aparte de algunos ceniceros, algunas remeras y cosas, pero, o vasos. Como todo músico, desde Lennon era cleptómano, así que aprendimos del más grande, que no tenía necesidad, pero nosotros, todo lo que hay acá ha sido tomado de algún lado. Y tanto cultural como físicamente. Bueno, acá te veo ahí preparando la guitarra y me gustaría ya escuchar una canción de ustedes. Lo que quieran cantar, lo espero yo, lo espero al público. Estamos ansiosos. Vamos a ponernos los monitores, así nos escuchamos un poquito mejor. Prepárense, no hay problema. Acá estoy esperando. Bueno, un saludo a toda la gente, a Mendoza, a todas las provincias argentinas, bueno, a Latinoamérica. Y mañana es el solsticio ancestral, mañana comienza el año en la Pachamama, el Inti Raime. Le mando un abrazo enorme a la gente de Perú, de Bolivia, del norte de Chile, del norte argentino. Hayaya, hayaya, hayaya. A toda la gente de los pueblos originarios del noroeste argentino. Vamos. Despacito con la palma, despacito. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos nos verán sonriendo. Oye, mamita rica, dime tú. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos cubinos verán sonriendo. Es que tanto dolor, pañi, no es pa' siempre. Y lo que vos me diste, te volverá. Si siembra maldad, cosecha maldad. Oye, mamita, cumbia bonita, ponte a mirar más allá. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos nos verán sonriendo. Oye, mamita. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos nos verán sonriendo. Oye, tu amor, mamá, eso es pa' siempre. Y si hoy alguien muere, renacerá. Tendremos mil vidas, tendremos mil sueños, pero en cada violencia y en cada rencor. Oye, mamita, te debo un amor y escúchame bien, mi corazón no te puede borrar. Tú sabes que he sido cruel, mami, pero ya empezando a apagar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido. Solo quise decirte que estaba dormido y ahora despertó. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos nos verán sonriendo. Esmael, esmael. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos nos verán sonriendo. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos y no encuentro la salida. ¡Alto! ¡Oh, oh, hey! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, mamá! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Negra, negra, negra! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Voy! ¡Oh, hey! ¡Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos nos verán sonriendo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y desde ese momento que empezaron a transitar el circuito local y luego se vinieron a Buenos Aires y explotaron. ¿Cómo fue esa salida del circuito local y venir acá? Porque pasó mucha agua, ¿no? Bajo la sequía pasó mucha agua. ¿Cómo fue? Y es la historia de los campeones de boxeo, una cosa así. Tuvimos la suerte de que nos escuchara un productor, el manager de Todos Tus Muertos, en una gira que fueron a Mendoza y nos invitaron a ir a Chile. Y la verdad, se sorprendieron mucho por nuestro show en Chile, que nos fue muy bien. Entonces, a partir de ahí, en menos de un menos, ofrecieron instalarnos en Buenos Aires y hacernos el segundo disco. Ya habíamos hecho el primero hacía dos años en Mendoza. Lo habíamos hecho nosotros. Pero esta vez fue una producción seria, con productor artístico, con videos en MTV. Y bueno, la verdad, tuvimos suerte y fue bastante fuerte la entrada dentro del mercado. Era un momento en que la música, como decías vos, alter latino o rock latino, mestizo, estaba muy en boga. Por el 500 aniversario había estado muy fuerte. También había una lucha muy fuerte contra el neoliberalismo que había en Argentina con el gobierno durante los 90. Entonces, fue como toda una camada de banda junto a Todos Tus Muertos, Panteón Rococó. Por ejemplo, la maldita vecindad Mano Negra, que salimos a tocar mezclando ritmos latinos. Hablando por primera vez de la importancia de respetar las culturas originarias. Que antes no se había tocado nunca ese tema. Siempre el rockero lo había olvidado. Incluso el gaucho, a veces, con los pueblos originarios. Pero bueno, eso marcó un devenir importante y nos permitió a nosotros crecer mucho en Buenos Aires hasta hacer giras internacionales. La verdad que es hermoso el recorrido y es muy positivo que hayan podido traer este mensaje acá a Buenos Aires. Donde a veces estos contenidos no llegan. A veces es por una limitación cultural, ¿no? Que no llegan y estas bandas que vienen del interior permiten que acá la gente pueda conocer este mensaje que es muy, muy importante. Así que entonces recorrieron el mundo y se instalaron acá. ¿Y dónde fueron a vivir? Al principio fuimos a Tigre, a un ocupa de malabaristas que nos abrieron la puerta y nos permitieron durante casi tres meses ensayar y producir el disco. Y también aprendimos la convivencia de la gente que vive así del arte, que no la habíamos vivido. Fue muy importante eso porque después permitió que tener nuestra propia casa en la boca a los meses después. Y nada, ahí paraba mucha gente, paró muchos, muchos artistas. Incluso tuvimos la presencia de gente increíble como Santiago Feliu, como Peteco Carabajal, Manu Chao. Siempre iban al arte, incluso tocaban bandas. Teníamos un espacio cultural muy importante que, bueno, duró durante 20 años, tuvo su ciclo. Y permitió que nosotros también trabajáramos con nuestro estudio de grabación ahí, hacer nuestros discos y hacer casi 200 discos que se hicieron en esa casa. Pero debe haber miles de anécdotas y miles, muchísimas experiencias en esa casa que no solo era la vivienda de ustedes, sino que era como una especie de casa de la cultura donde pasaba de todo y donde crecieron. Dormía todo el mundo, se quedaba, se sentía cómodo y, bueno, en algún momento también había que decirles que se vayan. Pasar la escoba, ¿eh? Pasar la escoba, pero son momentos inolvidables de nuestra adolescencia, de nuestro trabajo. Nosotros somos muy agradecidos a la gente de Buenos Aires, de Capital, porque nos abrieron la puerta mucha gente, mucha, mucha gente se la jugó por nuestro proyecto artístico desde entrada y nosotros estamos muy agradecidos. Como provincianos pensábamos que llegar acá iba a ser muy difícil y, al contrario, Buenos Aires es muy generosa con la gente que viene con muchas ganas y la verdad que es una ciudad, yo que conozco, lo digo sinceramente, muchísimas ciudades como Berlín, París o cualquier otra ciudad, no sé, Praga, Viena y la movida que hay de gente y la capacidad de poder comunicarse con la gente es muy grande en Buenos Aires. Como dice la poesía, Buenos Aires es una poesía, hay que vivirla. Qué bueno, qué bueno también escuchar esto, porque hay veces que viste que critican mucho a los porteños en el interior, hay como una pica que vos la acabás de desmitificar con todo esto que estás diciendo que fue tu experiencia de vida, ¿no? La gente no se critica, se disfruta, eso es lo importante, ¿no? Nosotros hemos disfrutado mil aspectos culturales, vamos a México, vamos a La Paz, Bolivia, hemos estado en cualquier ciudad de Hamburgo o incluso en el este de Europa, Polonia o Hungría como hemos estado y siempre la gente igual, la gente tiene ganas de llevarse un buen recuerdo de todo el mundo y nosotros no somos nadie para criticar a nadie y la vida es una sola y es hermosa y creo que sin gente sería muy aburrida. Exactamente, y la música además crea comunidad, donde va, crea comunidad. Y para celebrar me parece que yo quiero escuchar otra canción, en esta ocasión quisiera que se la dediquemos juntos al personal del Hospital Moyano de la Ciudad de Buenos Aires que sabemos que nos miran, ahí el personal médico, enfermeros, cocina, personal administrativo, son televidentes nuestros y bueno, la están peleando mucho ahí al frente, es una situación muy difícil, así que dediquémosle a ellos. Vamos a los héroes ahí, que a la noche está la luna acompañándonos, viene la luna llena pronto. Luna loca, lúmbranos, esta ruta nueva que empezó, ya al llegar es el lugar, dando el balas de nuevo. Luna loca, embriáganos, el camino amigo que empezó, ya al llegar es el lugar, danos balas de nuevo. Todavía sueñan gritos calaveras, sueño grito de la despedida eterna, bonita que me diera, mamita amor tú, la noche elegida. Luna loca, embriáganos, el camino amigo que empezó, ya al llegar es el lugar, danos balas de nuevo. Luna loca, embriáganos, el camino amigo que empezó, ya al llegar es el lugar, danos balas de nuevo. Auto, ve, oh, 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 oh. Conoces bueno, sin tu luz me pongo malo, oculto en tu lado oscuro, busco mi camino nuevo. You want me sad, you want me bad, you want me sad, but there never stop, yo solo sé las esquinas que andé. Sí, luna hueva, dame fuerza para andar, toda la vida me empujaron siempre al llegar, y a ver que el viaje era el solo y desierto, oh, 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 oh. El secreto del camino está en andar, lo que el viaje te quita es lo que el viaje te da. Tienes sus vidas a viena y de repente, oh, 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 oh. Luna loca, embriáganos, esa ruta nueva que empezó, ya al llegar es el lugar, dame balas de nuevo. Dame, 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 ey. Luna loca, embriáganos, el camino, amigo, que empezó, ya al llegar es el lugar, dame balas de nuevo. Everybody can, díganlo. Luna loca, luna loca, luna loca, luna loca. Luna loca, luna loca. ¿Cómo estuvo eso? Genial, chicos. Brindo ahí con el mendocino por esta canción hermosa, por esta comunidad que trae la música entre Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, allá para los pihuenses, para los mendocinos, y para los porteños también, y para todo el país, y el mundo, porque esto con internet y la tecnología se puede ver en todo el mundo. Y hablando de mundo, tengo otra pregunta para ustedes, quiero que me cuenten, porque han ido muchísimos años a Europa, durante muchos años seguidos, recién hablabas de todas las ciudades que recorriste, y ¿tienen alguna anécdota, algún recuerdo que les haya quedado en la mente, en el corazón, de todas esas giras que hicieron? No, son miles, miles, miles. A nivel artístico, bueno, fuimos a muchísimos festivales donde nos cruzamos con muchísima gente, eso es lo que más a uno le queda, gente que uno admira. Tuvimos la suerte de estar en Roskilde, que ese día tocaba Metallica, Coldplay, y estábamos compartiendo escenario con Carlinhos Brown, con Eddie Palmieri, con Elvis Costello, con mucha gente que uno admira, y también del palo nuestro, ¿no? Nosotros hemos girado mucho y coincidíamos muchos shows junto a la Radio Bemba de Manu Chau, a gente, por ejemplo, Ojos de Brujo, tocábamos mucho con grandes bandas de Europa, que en ese momento pudimos tocar incluso con gente del Buenavista Social Club, con gente de África. Lo más lindo era encontrarse así, con gente muy, muy extrema, por ejemplo, bandas de Marruecos, bandas de la India, DJs de China, de Afganistán, que venían con una historia totalmente renovada y, bueno, uno ahí podía intercambiar música. Y la verdad que cada vez que nosotros salíamos a Europa, cada vez nuestra música, y para nosotros es muy común, como hacer una cumbia, hacer un ska, un reggae, o una chacarera, o una cueca mendocina, a ellos les parecía increíble. Entonces podíamos compartir escenarios con la orquesta Babat, por ejemplo, de Angola, que es una orquesta de gente de casi 80, 70 años que vienen tocando, y los tipos, o Totó la Momposina de Colombia, por ejemplo, y que la tipa, mientras tocaba una cumbia, se sentaba en una silla y nos escuchaba y después nos decía, ah, esa cumbia es media, parecía esto, y siempre nos aconsejaba cosas, una persona mágica. Y bueno, durante mucho tiempo fue vivir así y la verdad que da emoción los buenos recuerdos que uno quiere y llegar a lugares donde uno nunca se imaginó que iba a estar, ¿no? Me gustaría escuchar otra canción de ustedes con estas letras, con estas cosas simples, pero que transmiten mucho. Así que elíjanla ustedes. La de esta canción, perfecto, esta canción se llama Soy Cuyano, es una de las primeras canciones de Caramelo Santo y se compuso en México, yo extrañando un poco a Mendoza antes de armar Caramelo Santo, cuando llegué un poquito fue lo que pensábamos nosotros como artistas de nuestra provincia, pero ahora sí son más universal, dedicadas a todos los cuyanos, a todos los provincianos, en realidad el orgullo de tu pueblo, la gente, tu banda, de tu lugar, tiene muchas cosas que decir. Yo nací aquí y no me fui, porque eso de subir los cerros me hizo bien. Yo nací aquí y no me fui, porque eso de saltar a sequias me hizo bien. ¿Cómo dice, güey? ¡Ey! ¡Uy, uy, uy! Pa-pa-pa-pa-pa-pa-a-a-a-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Oh, 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 oh-oh, oh, 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 oh. Ay, 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 ay. Uy. Vuelven. Negra, puyo es América. Mami, 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 negra. Todo esto. Uy, todo es América. Yo nací allí y no morí Porque eso de charlar con gente me hizo bien Yo nací aquí y no morí Porque ser un subdesarrollado me hizo bien Hey compadre, te quiero comunicar Todo lo que pasa en mi ciudad Soy cuyano de corazón y le canto a mis hermanos Más dinero para educación, menos dinero para la represión Más dinero para educación Los santos no queremos, ¡vamos! Negra, negra Tuyo es santo, todo mami, todo pachamama Negra, tuyo es santo, todo mami, todo pachamama ¡Ai, a, 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 a canal de la ciudad. Tengo otra curiosidad para preguntarte a vos especialmente, Goy te estuve chusmeando ahí, te estuve stalkeando de toda la semana y ya sabía, pero vi que no solo que sos ingeniero, sino que estuviste participando en unas charlas en la universidad por la semana de la ingeniería quería que me cuentes un poco esa experiencia porque no creo que vos hayas ejercido más allá de la música como ingeniero, ¿o me equivoco? No, para nada, soy ingeniero de grabación y hice mucho conocimiento y learning y también en algunas facultades de audio pero yo soy músico me dediqué, largué, o sea realmente dejé esa profesión me encantaba la electrónica sobre todo me gusta la matemática la ingeniería en mi época, yo soy una persona grande, tengo 52 años y la verdad que en mi época era increíble pensar de que uno podía vivir de la música yo cambié mi vida o sea, en un momento uno decide agarrar la vida y disfrutarla no ser un sobreviviente y en esos momentos es cuando uno elige lo que más ama y no quiere perder un tiempo de estar con lo que más ama y creo que la música fue siempre así me encantó esto último que dijiste me encantó es muy fuerte bueno, y es un un mensaje importantísimo no perder tiempo no perder tiempo y con la cuarentena hemos aprendido todo eso no queremos hacer más nada que no amemos o sea, el que la está sufriendo es porque eligió estar con quien no quería estar y el que le está sufriendo es el que está y decidió hacer algo que no debía hacer entonces nosotros estamos acá un poco muy encerrados siempre pero estamos generando libertad con nuestra música nuestras canciones y es para que acompañe a la gente no es para nosotros para nosotros que una canción llegue llegue y dé libertad creo que es el objetivo final de nuestro trabajo es verdad no solamente la música te abre la cabeza era lo que intentaba decir antes te abre la cabeza todo esto y está bueno que detrás de el sonido y las melodías haya también un contenido un contenido para transmitir lo que vos estás diciendo pero muy muy importante muy importante y va detrás va ahí va en un sonido lindo tiene algo que es más profundo eso es el rock bueno vamos a escuchar otro tema entonces como dice no tengo mamá no tengo papá no tengo mamá no tengo papá soy un negro tierra adentro y vine pa' la ciudad anduve muy solo y triste lleno de soledad ando buscando una niña que me quiera acompañar anduve muy solo y triste lleno de soledad uy no tengo mamá no tengo papá uy no tengo mamá no tengo papá como dice compadre entonces dije mi amor habrá que nos tenemos que ir un día más aquí mi corazón se me va a morir si no nos dejan tocar si no nos dejan cantar este sistema marjabro nos va a asesinarse y me fui con mis amigos por ahí a conocer más de la rumba y el ragamuffin de aquí a ser un poco vagabundo atento al bajo mundo a conocer la mierda y también algo profundo te digo y no me confundo rin-tin-tin-tin-tin-tin caramelo santo y narrago está no tengo mamá no tengo papá no tengo mamá no tengo papá ahí la falmita todo usted señora niña no te pintes tanto no que pierdes el encanto niña no te pintes tanto no 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 tengo mamá no tengo papá no tengo mamá no tengo papá una para arriba vamos no tengo mamá y yo no quiero perderte no tengo papá yo solo quiero tenerte no tengo mamá por eso te digo que soy muy optimista no mamá pero por favor mami no me borras de tu risa mamá ¿cómo? papá yep mamá yep papá chicos muchísimas gracias a ustedes está saliendo divino estoy disfrutando de estas canciones muchísimas algunas son recuerdos y eso lo hace más hermoso todavía así que les agradezco muchísimo por dejarme entrar en su casa gracias a ustedes es una visita si nos estamos haciendo visitas virtuales todos los amigos toda la gente y bueno por lo menos nos ha obligado a conectarnos más con la gente estamos bastante encerrados seguramente la naturaleza ha decidido hacer esto por alguna decisión que no la entendemos pero seguramente no se equivoca es la diosa es dios es total somos panteístas como podrás ver creemos en la naturaleza es la diosa es la reina de todo y ella va a decidir hasta cuándo ella va a decidir si vamos a salir sonriente o más trabajadores pero vamos a seguir siendo seguramente más buenos esto está en todas las religiones cualquier religión del mundo espiritualidad que es más importante que una religión exactamente quiero hacerles otra pregunta chicos de algo que pasó en 2017 que me pareció muy importante como banda un gesto ustedes decidieron retirar algunas canciones de las listas de streaming cuatro canciones o cinco cuatro creo que son si mal no recuerdo me gustaría que me cuenten qué pasó para retirar esas canciones de las listas son canciones que uno compone con otra cultura con otro momento nosotros nos criamos viendo novelas donde donde se maltrataba a la mujer donde un tipo le metía una cachetada o películas antiguas donde a Gilda en Gilda se le pegaba a Humphrey Bogart le pega una cachetada a Rita Hayward y así fue todo siempre todo y bueno de ahí salen canciones incluso hay tangos hay canciones muy antiguas que que se festeja tal vez el asesinato de una mujer con la excusa de que se la amaba mucho hay muchas canciones como La cárcel de Cincín y nosotros tenemos un par de canciones donde donde creíamos que que si nosotros nos comprometíamos con la deconstrucción que exigen los tiempos de hoy íbamos a ser mejores y nada había que ser consciente de no festejar esas canciones donde se celebra la infidelidad del hombre como como una cosa heroica de aventura por ejemplo la pedofilia el maltrato a la mujer el engaño que hay miles de canciones y bueno nosotros teníamos canciones compuestas en otra época y nada la industria las redes nos dieron pelota la verdad pero la industria no en eso los sellos mantuvieron algunas canciones incluso se sacaron y después volvieron pero bueno nosotros hicimos lo posible para que para que un poquito convertir hicimos versiones nuevas de esas canciones con las letras cambiadas y bueno pedimos disculpas a toda a toda la humanidad como artistas por por haber hecho bailar a la gente diciendo que que nada que que la pedofilia o que la infidelidad eran cosas que que valían la pena sobrevalorar y y bueno es la la no me vas a ir la palabra si claro o el idiotismo viste que tenemos nosotros como humanos pero bueno creo que los tiempos están cambiando y y nada y apoyar un poco esos cambios para que lo paradigmático sea ya una cuestión firme o sea no es esperar algo es ahora ya fue pasó a partir de tal momento y el que no está no está se quedó en el pasado y bueno es como esta enfermedad que ha cambiado todo la normalidad bueno también los derechos de la mujer llegaron para para cambiar todo también chicos de más está decir como mujer las chicas agradecemos las mujeres muchísimo esto este gran paso que han dado porque parece pequeño pero es muy grande es un gesto para la deconstrucción un arranque en este camino que todavía sigue y que la verdad que me parece muy sano que hayan tomado esta decisión muy sano para con ustedes para con para con todos para con toda la sociedad creo que que gracias no decimos de nada porque en realidad este me parece algo que hay que hacer como decir la verdad no que que es natural y que debe ser así y no y no expresar alegría porque haya algo cambiado algo que debería haber sido siempre así así que te agradezco a vos este espacio que no lo permitas expresar buenísimo bueno quiero escuchar otra canción después de escuchar esto que es muy solemne pero muy bueno quiero escuchar una canción bueno dedicada a todos los pueblos originarios y a la gente de Latinoamérica que sufre mucho más que muchas culturas del norte vamos como cha 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 vamos nací con suerte dijo el patrón que tienes miel de abundancia en cambio sufro mamá yunay mi fruta dulce es amarga mi padre fue un trabajador muy orgulloso y altivo pero por ser miembro de la unión hoy lo han desaparecido y sigo siempre en el hambre de buscar mejor vida aunque tus ojos se cansen deseos me hacen que siga crece América vamos yo no recogeré fruta amarga 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 vamos cantando vamos cantando ahí ¡Va un saludo a mi gente! ¡Cuyo! ¡Y aunque se le olvida! ¡Con los santos no! ¡Se juega no! ¡Yo le aconsejo que se haga un lado porque acá hay semillas! ¡Va a mejorar el control! ¡Semillas! ¡Pa' que baila el mayor! ¡Semillas! ¡Pa' la hermana también! ¡Semillas! ¡Va a volver a creer! ¡Y desde lejos oigo gritar! Voces de acento extranjero Que hablan de guerra y que hay que pagar La deuda externa primero Pero un hombre nuevo vendrá A acuñar sus mentiras Vendrá la llama de la libertad A iluminar nuestras vidas A la gente de la salud ¡Todos! Yo no recogeré fruta amarga ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ey! Yo no recogeré fruta amarga Un, dos, tres Yo no recogeré fruta amarga Yo no recogeré fruta amarga Buenísimo Muchísimas gracias por esta canción Muchísimas gracias por la fiesta Y el mensaje que viene detrás de las canciones Que son muy importantes Gracias a vos No, por favor Ustedes me invitaron a su casa Y lo estoy disfrutando muchísimo Muchísimo Quiero hacerles una última pregunta Especialmente a vos, Goy Porque sé También porque te stalkeé mucho Que fuiste nombrado embajador cultural De la provincia de Mendoza Me encantó eso Me imagino vos Como embajador cultural Ahí Bueno Ni hablar Tengo tantas historias Ahí de haber estado Con mis primos Mis tíos Allá En la provincia ¿Cómo te fue a vos Con ese reconocimiento? ¿Cómo lo sentiste? Bueno La verdad que Uno no busca los premios Pero generalmente Me di cuenta De que durante muchos años Habíamos llevado una mochila Muy grande encima Porque Al ser una banda de provincia No somos una banda Como Como una rockera Así que Por ejemplo Se dedica A ser rockeros de en serio ¿No? A disfrutar la vida Y Era como A veces Una especie de control Por ser provinciano Porque teníamos una mochila Muy grande Con gente atrás Empujando Entonces Esa situación Siempre Hizo De que Fuera La parte De Cuyana Siempre para adelante Y Cuando me avisaron Que Que el gobernador Celso Jaque En ese momento En el 2008 Nombraba A Caramelo Santo Como Como embajador cultural Este Me pareció algo Digno Lindo Pero A uno no le da Trascendencia Porque muchas veces Esas cosas tienen Un uso político Pero En realidad Si me encantó Porque cuando fui A recibir El 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 Diploma De embajador Del título Estaba Mercedes Sosa También recibiendo El 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 Diploma También De Embajadora cultural Acuyana Porque Parte de su carrera La hizo Con su marido Matus En Mendoza Parte de su cuerpo Sus cenizas Están tiradas En el cacique Guaymayé Entonces La señora Ya nos conocía Un poco Nos habíamos cruzado En muchos festivales Ya Y Y nada Pidió el micrófono Y dijo Solamente Me acuerdo Que dijo esto Es muy justo El nombramiento Así lo dijo Y yo Me emocioné Justo había fallecido Mi papá Hacía unos días Así que Estaba Un poco más triste Porque me hubiera encantado De que él viera eso Y que viera Que el hijo Que dejó ingeniería Y se fue a rockear Había Obtenido Aunque sea No un título De nobleza Pero sí Por lo menos Todo lo que se había hecho Había representado Un pueblo Y es algo Que se sigue haciendo Y que Caramelo Lo va a seguir haciendo Por eso Hay mucho respeto A la gente De las provincias Yo en general He pluralizado todo Y trato de que Sea una provincia Puede ser Una provincia De la región chilena No sé Voy a Temuco Y la paso muy bien O puedo ir A una provincia De una parte Alguna de Colombia Como Cali Todos los provincianos Que no son Las grandes capitales Tienen muchas cosas Que decir Y bueno Yo me identifico Con todo eso Estamos casi llegando Al final del programa Pero antes Quiero escuchar Otra canción Antes de despedirnos Que le vamos a dedicar A todos los provincianos A todos los bendocinos Que están ahí Bueno Mi familia nuevamente Que espero Que nos esté mirando Tu familia A la gente De Pihué También A todo el país Queremos dedicar Este tema A todos los que La están peleando Ahí para salir De este momento Vamos para adelante Un saludo A toda la gente Gracias a la gente De la sanidad De la salud Que están ahí Trabajando Son los héroes De este lío Así que Un abrazo enorme A todos Vamos ahí ¿Te acuerdas de esto? Lo, 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 lo ¿Qué pasa en la provincia, eh? Somos cangrejos No somos estrellas de mar Somos cangrejos de río Que llegan todo mojado Para atrás Contra corriente Dando tumbos En los caminos No somos estrellas de mar Somos cangrejos de río Que se juntan con cualquiera Que planean la epopeya Que tan solo paga amigos No somos estrellas de mar Somos la mansa llama Somos lo que queramos Quieramos Quieramos Uh, mamá, yeah Sala que Sala que Sala que Vamos otra vez No somos estrellas de mar Somos cangrejos de río Que llegan todo mojado Para atrás Contra corriente Dando tumbos En los caminos No somos estrellas de mar Somos cangrejos de río Que se juntan con cualquiera Que planean la epopeya Que tan solo paga amigos No somos estrellas de río No somos estrellas de mar No somos estrellas de mar Somos la mansa llama Somos lo que queramos Quieramos 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 Uh, mamá, yeah Sala que Sala que Sala que Sala que Sala que No somos estrellas de mar Somos la mansa llama Uy, somos lo que quiere Sala que Sala que Sala que Sala que Sala que Uh, mamá, yeah Sala que Sala que Sala que nuevamente un brindis con ustedes ahí de Mendocina para Mendocino y Pigüense para toda la gente que nos está viendo también, salud estamos llegando al final de este programa que está producido por la Dirección General de Música del Ministerio de Cultura de la Ciudad y el Canal de la Ciudad en colaboración con Plaza Independencia, a quienes les agradecemos aguante, aguante Plaza claro, que propicien este encuentro entre nosotros y ustedes este encuentro musical, esta charla en su casa, y aprovecho para decirles muy buenas noches que terminen bien este sábado y presento el video que grabaron durante la cuarentena junto a Palo Pandolfo del tema Vivo en una Isla, del disco Haciendo Buya queremos verlo este video buenas noches chicos, muchas gracias chau, buenas noches, nos vemos en los barrios en algún barrio ¡Gracias! 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 En mis entrañas, siento tus vibras desde la mañana No puedo detenerme cuando te percibo Son adrenalina que me mantiene vivo La llama enciende y no se apara Es tu brisa la que me embriaga You don't like me now You don't like me now Levanta tu alma Levanta mi alma Hazme llorar Hazme llorar Levanta tu alma Levanta mi alma Hazme llorar Hazme llorar Caramelos santo, malo patrónico, el culero en combinación, ¡ay, ay, ay! ¡Muy bien!